Bueno, ante todo, desearles a todos que no he podido un feliz 2020 para ustedes, su familia, que tengamos salud, trabajo, que nos llevemos de la mejor manera y que el equipo de Celajú compita, compita bien. Ha quedado muy bien la sala de prensa, Giovanni, la verdad que muy bonita, estamos creciendo, se están viendo cambios en el club y eso hace que estemos sentando unas bases muy importantes. Con respecto al comentario tuyo, pregunta tuya, vamos bien, estoy muy contento con el trabajo de los chicos, tanto los nacionales como los extranjeros, se están integrando, estamos formando un grupo muy sano de competir, están entendiendo el mensaje de que Celajú tiene que ser protagonista de la liga y en ese camino vamos. Creo que estamos muy equilibrados, la dirección ha hecho un esfuerzo muy grande en conformar una plantilla competitiva para que Celajú sea el equipo ganador que siempre mostró su historia. Los entrenamientos vamos palotinamente creciendo, es una pretemporada típica, pocos días, mucha carga, ahora hemos bajado bastante la carga porque queremos llegar con más frescos de piernas contra el primer partido en comunicaciones, pero en línea general es muy contento por el mejoramiento de los chicos, vamos de menos a más y seguro que vamos a competir muy bien. La directiva ha hecho un esfuerzo inmenso, ha intentado traer los futbolistas que entre todos, colegiadamente, a ver si... yo estoy acostumbrado a trabajar de manera que los técnicos no tienen la prioridad para fichar, es colegiado entre directiva, director deportivo y cuerpo técnico, entre todos analizamos los jugadores. Creo que no es conveniente que una plantilla la forme un entrenador, ¿por qué? Porque puede pasar de que esa plantilla no rinda y el siguiente compañero que pueda llegar no le gusta lo que tiene. Entonces yo entiendo de que el club tiene que formar su plantilla basándose en su identidad y después traer al entrenador para que conduzca esa plantilla que ha formado. Nosotros no queríamos nombres, los nombres muchas veces no te dan resultados. Queríamos jugadores de grupo, de equipo, jugadores con hambre, jugadores que entiendan que venía a ser ajú, tienen que tener una mentalidad muy ganadora, que no dejen de trabajar en la semana y que después el día del test compitan de la mejor manera. Y nosotros hemos traído lo que realmente queríamos, es decir, hemos visualizado en el mercado de afuera extranjero, tiene su dificultad, es decir, nosotros con Gabriel y con la directiva hemos visto más de 200 futbolistas. Entonces la adaptación al medio no es fácil, 2.200, 2.300 metros de altura. Yo viví en Puma seis años en la universidad y teníamos muchos errores con los extranjeros porque llegaban a México a la altura y no terminaban. En esos países jugaban muy bien, pero después la altura de DF les complicaba muchísimo la adaptación. Entonces, en su lugar, Guatemala el fútbol es complicado de jugar, parece fácil por la televisión, pero después adentro se complica, hay mucha presión, mucha agresividad. Entonces, yo estoy muy contento, el cuerpo técnico estamos muy contentos con los futbolistas que nos ha traído la directiva, que ha hecho un esfuerzo muy grande y que a estos futbolistas, que por ahí no tienen tanto nombre, pero que nos van a dar un resultado muy grande por su forma, su gran profesionalidad, que eso también era lo importante para nosotros, que tuvieran un comportamiento en la semana, tanto en la cancha como en su vida privada, bueno, para no tener que estar vigilando mucho. Entonces, en ese aspecto creo que estamos contentos con lo que hemos traído. Buenos días. Luego de lo que ya se pudo faltar y de ese equipo que usted está ya al frente directamente, el último tramo del torneo anterior, pues usted pudo darse cuenta del tema de indisciplina. Y esto pues ha mermado mucho en este equipo de Xelajú. Ahora pues hasta los mismos jugadores expresan que ahora sí hay disciplina. ¿Cómo manejar esto y cómo va a ser su modelo de juego? ¿Cómo vamos a ver a este Xelajú de este torneo clausura 2020? Y la disciplina, yo creo que la disciplina de cualquier cosa que hagas es mejoramiento. Un orden institucional desde arriba, desde la dirección hacia abajo, crea una base, una identidad. Y estamos en esa labor. Creo que Xelajú lo tiene todo, tiene una masa social impresionante, tiene instalaciones buenas. Ustedes están detrás del equipo donde lo viven intensamente. Entonces está todo dado como para que seamos un equipo muy ordenado, muy disciplinado, muy exigente en todo lo que queremos hacer. Y bueno, hemos marcado unas pautas que el chico tiene que adaptarse. Cuando firmó un contrato le presentamos un reglamento interno muy agresivo, muy fuerte. Y por lo tanto todo el chico que lo firmó estaba de acuerdo en continuar con nosotros, aceptando las reglas que pone el club. Y por lo demás, la identidad mía, que es variable, quiero un equipo agresivo, un equipo rápido, un equipo donde la pelota viaje a una velocidad alta, jugar en campo contrario. Xelajú es un equipo grande, entiendo que no debo ir a esperar a ningún lado, sino desafiar a los rivales. Entonces tener una preposición interesante ofensiva. ¿Corremos riesgos? Sí, corremos riesgos. Pero entiendo que un equipo como Xelajú tiene que ser protagonista en todos los campos, jugar de igual a igual como jugamos en Comunicación en el último partido, o hasta Astolla, los mismos que jugamos acá. Y los futbolistas lo están entendiendo. Es decir, el mensaje que estamos transmitiendo lo estamos llevando a la práctica, en el entrenamiento, y esperamos ya que el día 18 contra Comunicaciones seamos un equipo atrevido, un equipo que busca el triunfo, que esa va a ser la línea de todo, siempre de nuestra parte. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Por qué es que de los ocho refuerzos, solo un jugador, que es Edwin Fuentes, llega a jugar de otro equipo de Liga Mayor, y el resto de Primera División y de equipos extranjeros? Bueno, nosotros tenemos un inconveniente en el mes de diciembre, donde hay contratos en vigor. Todos los futbolistas, la mayoría que hemos hablado, quieren venir a Xelajú, quieren pertenecer a este club, pero tienen contratos en vigor, y por lo tanto ha habido por ahí acercamiento con algunos futbolistas, ofrecimiento de esos agentes con respecto a nosotros, pero después los clubes de su origen no los han dejado salir, porque tienen contratos en vigor, y no hay esa cláusula de poder romperla para poder irse a otro equipo. Entonces, los cuatro extranjeros que hemos cambiado, teníamos que pasar página, cambiar, hacer un poco vibrar el árbol, y hemos buscado, por ejemplo, la plaza de extranjero, que la ocupe en la cancha, no en la portería. Entiendo que los porteros guatemaltecos también se merecen su oportunidad, como en el terreno de juego. Tenemos a José Carlos, que era tercer porteo de la selección, y estaba un poco desaprovechado. Neri Lobo, en primera división. Muchas veces hay jugadores en primera división que no han tenido el padrino correcto, o el momento de suerte correcto para jugar en Liga Nacional. Pero que en primera división hay muy buenos futbolistas. No hay que desmerecer esa categoría. Entonces, nosotros estamos dando oportunidades a Didier Sagastume, que me encanta cómo ha llegado, lo fácil que juega, un cinco táctico, Christopher Robles, ahora con una base de un fútbol, de una categoría que trabaja muy bien la fuerza básica municipal, ¿no? Entonces, con buenos fundamentos. Ha llegado fuentes de antigua para trabajar con Juan Jack. Y dos, cuatro extranjeros, mucho un análisis muy profundo, ocupándola con una vertebral central, con tensión, y dos delanteros. Nosotros entendíamos que esos puestos necesitábamos cubrirlo, y nos fuimos al mercado extranjero. Estoy muy contento con ellos. Están adaptándose. No es fácil a la altura. Sufren mucho. Sufrimos mucho todo en la altura. Pero creo que nos van a dar un gran rendimiento. Y este año hemos intentado, tenemos dos por puesto, equilibrar más. Tenemos cuatro contenciones, dos creativos, dos más tácticos. Entonces, hemos intentado tener 20, 22 futbolistas donde cualquiera puede desempeñarse. Y están cubiertas todos los puestos. Es decir, que muy contentos, muy contentos con la plantilla, la forma de trabajar, muy profesionales. Entienden que yo soy un loco de la velocidad, soy un loco de la presión. Y bueno, lo estamos llevando a cabo en los entrenamientos, y ese es el fútbol que nosotros vamos a practicar. Un desafío muy grande con este equipo, por haberme traído y confiado en mí. Mucha responsabilidad. Soy una persona de mucha seriedad, de trabajo, honesto, honrado, 100%. Que intenta siempre, con el trabajo de uno, que el club mejore en todos los aspectos y que el equipo compita. En ese aspecto, toda la responsabilidad es mía. La dirección me ha conformado un plantel muy bueno, que podemos competir muy bien. Y a medida que vaya transcurriendo las fechas, vamos a ir demostrando de qué estamos hechos. Pero asumo, asumo todo lo que conlleva llevar a un equipo grande y lograr los máximos éxitos. Así que, por lo tanto, estamos bien, estamos creciendo. La gente que se ha acercado en la semana a los entrenamientos verá que hay un equipo muy compacto, muy entregado, dinámico. Y que, bueno, eso tenemos que trasladarlo en los partidos, que es lo más importante. Buen día, profe. Buenos días. ¿Con sus fogueos cómo va, profe? ¿Está contento con sus fogueos que ha tenido, profe? ¿Con mis juegos? Sí, ¿con sus partidos de preparación? Sí, son pocos. Deberíamos ver, pero bueno, los tiempos no dan para más. Sub-20, Cazucci. Mañana, Cuatepeque. Y después vamos a Quiché. Sí, es lo que las fechas permiten. No podemos meter más partidos. Hemos tenido una preparación buena y ahora el fútbol nos va a dar un poco la dinámica que necesitamos para estar más ágiles o más livianos de piernas y más ágil mentalmente para mover el balón. Bien, bien.